... Pues para mí es muy grato estar acá con ustedes haciendo esta reflexión, por supuesto muy breve, porque nos toca hacer una síntesis de una hora y media de temas que a veces desarrollamos con mucho mayor tiempo y atención. Yo, considerando que vienen de muy diversas disciplinas, voy a tratar de ser en lo posible, lo más explicativo posible de mi argumento. Y la idea que tengo no es darles respuestas, no es darles respuestas, porque creo que el trabajo de ustedes está en buscarlas. Mejor creo que lo que yo puedo hacer y ser útil es dejarles planteados unos problemas para que ustedes consideren si tiene o no sentido trabajar sobre ellos. Bien, digamos yo voy a iniciar haciendo unas observaciones que me parecen claves para comenzar. En economía, porque de lo que yo voy a hablar, se ha dicho que es la economía y la paz. Lo que yo voy a hablar va en una dirección. Yo lo que primero quiero que comprendamos es que no hay una sola forma de pensar y de hacer economía. Hay diversas formas. Es decir, hay diversas visiones, diversas formas de lectura de los problemas de la economía. Todo depende, todo depende siempre del punto de vista, de desde dónde se mira el objeto de análisis y también de cómo se mira el objeto de análisis y también de cómo se delimita ese objeto de análisis. Y obviamente eso conduce a un hecho fundamental. Ustedes saben que la economía es una ciencia muy ideológica. Es muy ideológica. Porque algo que tenemos quienes trabajamos en la ciencia social es que no nos podemos descentrar del objeto que estudiamos. No nos podemos separar de él y mirarlo como un espectador desprevenido, como puede hacer un físico con la energía. Entonces, hay ese problema. ¿A qué conduce? A que normalmente terminamos adoptando un punto de vista. Un punto de vista. Y eso es lo que yo les voy a presentar. Una visión. Una visión. Y ustedes no van a ver que es una visión única. O sea, que ustedes han visto, hay algunos en distintas disciplinas que se inclinan fuertemente por una forma de pensamiento y por una forma de comprensión. Yo les puedo decir que mi trabajo es más bien ecléctico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay unas teorías que me parecen que son muy útiles, que creo que nos sirven mucho, que nos ayudan para pensar los problemas, para conocer los problemas, e incluso para buscar soluciones y salidas a los problemas. Y yo voy a plantear mi exposición desde esa perspectiva. Entonces, lo primero, creo que es muy importante, creo que es muy importante, pensando en el problema de la paz, creo que es muy importante plantearse la cuestión de la violencia como elemento que ha estado presente en la historia de la humanidad. No solo en la historia de Colombia, en la historia de la humanidad. El uso de la fuerza. Nosotros vemos en la historia de la humanidad que en todo el tiempo antiguo, hasta muy recientemente, las reglas, ¿cómo se establecían? Por la fuerza. O sea, el que ganaba una batalla imponía la regla. Un poco era la vida salvaje. Y entonces, por eso, conocemos y vemos en la sociedad, bueno, cada vez hemos buscado, hemos ido avanzando, la sociedad se ha ido transformando, en la medida que el conocimiento es mejor, más sofisticado, más comprensivo de la naturaleza de los seres humanos y de la naturaleza de esos seres humanos en esta naturaleza del universo. En esa misma medida, hemos ido comprendiendo y buscando posiblemente soluciones y arreglos institucionales que no estén mediados por la violencia. Recuerdo yo cuando hace cerca de 20 años estaba por allá tratando de terminar mi tesis doctoral en un país europeo en Francia y algunos amigos pues Colombia era un país echado a menos, era un país desafortunado con violencia de todo tipo, con narcotráfico, etc. Y entonces ellos tenían una percepción de Colombia muy mala, de violencia, etc. Las películas de pornografía infantil venían de Colombia todos estos temas y claro allá digamos de una cierta manera han alcanzado una civilización un poco diferente ya, muy fuerte, donde los grados de violencia, los grados de inseguridad relativamente son bajos, las muertes por homicidio son bajas y obviamente se referían en forma muy desfavorable para no decir que despectiva a Colombia. pero yo tratando de pensar el problema pues me puse a mirar la historia y les dije pero es que ustedes no han visto su historia. Es decir, toda la historia de la humanidad ha estado marcada por el abuso del poder, por el uso de la fuerza para distintas cosas y obviamente de lo que se trata es de alcanzar soluciones que permitan una convivencia y que los, las diferencias, los problemas se resuelvan de otra manera. De otra manera no será otra que poniéndose de acuerdo, o sea, digamos, negociando, etcétera. Entonces, quiero señalar eso porque creo que ese es un tema fundamental, ese es un tema fundamental que estará presente en el proceso de construcción de la paz si queremos buscar eso en Colombia. Por otra parte hay algo que me parece importante destacar. En los enfoques del análisis económico hay unos enfoques, unos, o sea, unas visiones que han buscado abordar el análisis económico como si los problemas de la economía fueran similares a los problemas de la física. ¿Por qué razón? Sencillo, el tiempo en la física es gigantesco. Los cambios son marcadamente lentos. Miren la historia del universo. Y claro, ahí cabe muy bien razonar en un tiempo como si el tiempo no cambiara, el tiempo lógico. Hay una perspectiva del análisis económico que trabaja de esa manera, como si el tiempo de la sociedad fuera supremamente estable y no hubiera grandes cambios. Pero hay otro enfoque y es ese el enfoque que yo sigo. Es el enfoque que reconoce que el tiempo de la economía es tiempo histórico. Es tiempo y por lo tanto, y por lo tanto, esos procesos de la vida de los seres humanos cambian dependiendo de cómo ellos encuentren distinto tipo de alternativas de solución en términos de desarrollos y formas institucionales. Formas institucionales que van esas formas institucionales delimitando los campos de acción del ser humano. Entonces, la economía a la cual yo me voy a referir es esa economía podríamos decir que tiene un tiempo que es histórico y por lo tanto la economía de la que hablamos es una economía que cambia, que se transforma y porque cambia y se transforma yo voy a mostrar lo conveniente de que cambia y se transforme para la paz. bien si ustedes analizan o miran desde cuándo existe ciencia económica o la ciencia de la economía o el análisis económico desde cuándo ciertamente el intercambio es muy antiguo el intercambio es muy antiguo y por ahí viene la palabra oicos de ahí pero en toda la historia antigua en toda la historia antigua hasta finales de la edad media y todavía avanzada la edad moderna en toda esa historia el intercambio no era rutinario el intercambio no era cotidiano el mercado no era el pan de todos los días como es hoy quienes identificaron ese problema fueron justamente los economistas que llamamos clásicos esos economistas que ustedes seguramente han oído mencionar a Adam Smith David Ricardo Tomás Malthus Jean-Baptiste Tzey Carlos Marx esos economistas fueron los que empezaron a pensar sistemáticamente que podía existir una sociedad una sociedad en la cual todos tuviéramos que pasar diaria y cotidianamente por el mercado y eso es lo que hacemos cotidianamente todo es relaciones de intercambio todo todos pasamos por el mercado y obtenemos el ingreso del mercado así sea de becas no si digo así sea de becas ¿por qué? porque la beca es una deducción que el gobierno o algún ente le saca al mercado y después lo designa para eso pero sale del mercado es un ingreso generado en el mercado y si somos empleados públicos como nosotros acá pues claro son impuestos que le sacan al mercado y hacen para porque hay una política pública de educación y tiene una universidad pública entonces los recursos van a financiar el funcionamiento de esa entidad o de esa organización que de acuerdo a la sociedad se considera más o menos importante y observe esa consideración de más o menos importante esa valoración es un proceso institucional eso explica que haya países donde la educación es completamente pública y gratuita para los nacionales como Alemania o Francia y esa es una regla distinta a la que existe acá por ejemplo donde hay universidades públicas pero también hay universidades privadas bueno cada país mostraré yo tiene su desarrollo institucional bueno pero no se trata solamente de que observemos que pasamos por el mercado hay otro elemento muy importante que identificaron estos economistas clásicos identificaron que esa economía mercantil tenía un factor que la aceleraba que le ponía dinámica que lo impulsaba que generaba un que le ponía digamos aceleración a los intercambios y cuál es ese factor el interés privado el interés privado el interés egoísta por eso muchos enfoques del análisis económico se hacen desde el punto de vista de aquello que llamamos como el individualismo metodológico el individualismo es como el motivo propulsor bien entonces estos autores identificaron eso y pero cuál es la razón que tiene el interés privado para para meterle para hacer que el intercambio sea más rápido para que haya más movimiento hay algo muy importante que señalar y es que el derecho de propiedad el derecho de propiedad es una regla social por lo tanto el derecho de propiedad es una institución ¿cierto? cuando la institución está bien definida la respetamos y si la respetamos nadie pretende apropiarse de eso a la fuerza cuando está bien definida se respeta ese derecho entonces una de las cosas iniciales es que efectivamente se fue instituyendo el derecho de propiedad sobre distintos elementos sobre la tierra sobre la riqueza material sobre los bienes o incluso sobre ya algunas formas de riqueza expresada en forma monetaria el dinero y bien este interés privado este interés privado se mueve con la racionalidad de obtener un beneficio privado y este beneficio privado ¿cuál va a ser? pues el lucro el lucro entonces ¿qué ocurre? en esta economía de mercado el autor que yo les doy de referencia que me parece que es fundamental para entender muy bien todo este proceso es un gran historiador francés que seguramente ustedes ya conocen que es Fernand Brodel un gran historiador que desarrolló unas obras muy importantes sobre la historia de la formación de la economía moderna y entonces ¿qué pasa? en esta economía de mercado que inicialmente puede ser la economía local la economía de proximidad digamos imagínense ustedes una economía al estilo campesino donde está en un contexto donde no hay mucha logística etcétera ¿qué puede hacer el campesino? pues recoge sus productos los que no va a consumir ¿no? claro que para él serían como un excedente físico o natural ¿cierto? esos productos los lleva al mercado próximo ¿no? al mercado próximo y allí los intercambia ¿los intercambia por qué? por los excedentes de otros entonces por eso Brodel habla del mercado como un mercado público un mercado que no tiene barreras al cual puede llegar cualquiera libremente no hay restricciones ese es un mercado completamente público y libre pero Brodel habla muy bien de otro mercado del mercado que él entiende como mercado privado como un mercado privilegiado como un mercado que interrumpe el mercado público y establece un mecanismo fundamental observen un mecanismo fundamental la diferencia entre un precio de compra y un precio de venta y esa diferencia entre un precio de compra y un precio de venta es lo que da eso que en economía llamamos el margen de beneficio o el markup ese margen de beneficio es el lucro y claramente Brodel haciendo eco por supuesto a los autores clásicos va a mostrar que la característica más distintiva de la economía moderna no es el mercado público libre al cual todo el mundo puede tener acceso sino el mercado privado un mercado jerarquizado un mercado que tiene jerarquía donde hay unos intereses que tienen mayor influencia tienen mayor fuerza esos intereses y como se manifiestan esos intereses en la capacidad de fijar precios o de compra o de venta para que para obtener el beneficio y entonces eso conlleva la existencia y el uso de los recursos de la riqueza de la sociedad no solamente como derechos de propiedad sino el uso como se usan esos recursos para que se usan sino el uso de esos recursos de forma instrumental para obtener lucro razón tenían los clásicos cuando ellos entendían y entre los clásicos yo situo a Marx ¿no? Smith, Ricardo, Marx razón tenían cuando ellos observaban que efectivamente cuando esos recursos de la riqueza se utilizan de esa manera instrumental para obtener lucro ellos designan y utilizan el concepto o la noción de capital esos recursos se utilizan como capital es decir como medios para obtener lucro y las sociedades modernas no son solo sociedades de intercambio no son solo sociedades de mercado son sociedades capitalistas esas sociedades tienen jerarquía ¿a ustedes les cabe alguna duda de la jerarquía que tiene el señor Sarmiento en Colombia? el poder de decisión que tiene en términos de movilizar recursos y bueno y al lado de él podemos mencionar algunos otros ¿por qué? ¿por qué concentran la riqueza? ¿cómo? capital y yo quiero señalar a mí no me interesa mirar si eso es bueno o eso es malo a mí no me interesan los juicios de valor creo que es un problema tratar de aproximarte a estos temas buscando buenos y malos juicios de valor razón decía Marx razón tenía Marx cuando él decía en un prólogo del capital que lo que le interesaba era entender la lógica no entender si eran buenos o malos entender la lógica esencial sustantiva de esa realidad bien entonces algo quiero señalar muy importante y es que las sociedades modernas son sociedades capitalistas podemos decir en general en distintos países vayan ustedes a Irán y hay capitalismo en Irán vayan ustedes a Israel hay capitalismo vayan a a Rusia o vayan a China y hay capitalismo entonces existe el capitalismo en todos los países es decir existe la propiedad privada existe el uso de los recursos de la riqueza como propiedad privada y se utilizan de forma instrumental como capital esa es una realidad del mundo de hoy al punto incluso tan fuerte de esa realidad que ustedes ven la economía china hablando de que ellos tienen una economía y así la dicen una economía socialista de mercado los alemanes hablan de una economía social de mercado los anglosajones hablan de una economía libre de mercado ¿qué quiere eso decir? eso quiere decir que hay unas definiciones institucionales diferentes de una y otra ¿sí? en unas economías la definición institucional que implica también unos valores de la sociedad unos valores fuertes unos valores bien definidos conducen a ciertas cosas ustedes saben por eso el modelo estadounidense es el modelo defensor de la libertad de la economía privada y por eso el modelo que promueven es el modelo de mercado libre ¿no? el modelo de mercado libre pero ustedes van a ir a China y el modelo de China no es un modelo de mercado libre es un modelo regulado y controlado por una fuerte decisión e intervención de la política del Estado en ese proceso pero es una economía de mercado igual y es capitalista y es capitalista sin el capitalismo la economía china no tendría no habría tenido el crecimiento que ha tenido en los últimos 35 años bien entonces me parece que ese es un marco importante de referencia para tener presente ¿no? sí que las economías modernas son economías de mercado y eso me conduce a un punto que me parece importante destacar y es que existe existe es no un modelo único no un modelo referencial ideal no un modelo estándar no un modelo normal si vamos a mirar la historia del capitalismo existen distintos modelos de capitalismo es decir distintas alternativas de capitalismo y podemos observar que aún siendo distintos son eficaces en términos de crear escenarios observen de llamemos muy sencillamente escenarios de crecimiento y de prosperidad económica y social y asimismo como crean escenarios de crecimiento y de prosperidad económica y social crean escenarios de convivencia y de paz eso para señalar que yo no considero que exista una fórmula a seguir como hacen algunos economistas hay algunos economistas que digamos como muy muy impregnados de cierta teoría de cierta visión entonces piensan que esa es la única válida la sociedad cada sociedad tiene que encontrar sus soluciones ahí no hay recetas a ver entonces lo que podemos decir es que existe una diversidad de capitalismos una diversidad de capitalismos existen los capitalismos liberales anglosajones no existen los capitalismos un poco a la europea continental no a la europea continental socialdemócratas un poco más socialdemócratas incluso los países escandinavos existen otros capitalismos como el capitalismo coreano por ejemplo y entonces Corea ustedes seguramente se habrán dado cuenta que es un país que ponemos de ejemplo con mucha frecuencia como el ejemplo de un país muy exitoso porque en los años 60 el ingreso per cápita de Colombia era igual al de Colombia y hoy ese ingreso per cápita multiplica 4 o 5 veces el ingreso per cápita de Colombia y la pregunta que uno se hace y es ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿no? ¿es que son más inteligentes y nosotros brutos? no no fueron las instituciones las definiciones institucionales las reglas de juego que se adoptaron allí les voy a hacer una reflexión sobre ese tema refiriéndome a un autor muy importante de América Latina yo creo que ha sido tal vez el economista más influyente de América Latina en el pensamiento y en el análisis económico porque es el iniciador de un movimiento de pensamiento y de análisis en América Latina que puede ser considerada la única teoría desarrollada estructural y basada en los en los países en desarrollo en los problemas del desarrollo desde los países de América Latina y ese autor se llama Raúl Prevish Raúl Prevish el primer secretario de la CEPAL de la Comisión Económica para América Latina porque me refiero a él me refiero a él porque él tuvo una gran lucidez él tuvo una gran lucidez reconocer que estas eran economías capitalistas que estaban en proceso de formación de economías modernas que todavía siguen en formación y ya van a ver por qué que eran economías capitalistas en formación pero que tenían unas características que las hacían distintivas cuáles eran esas características que eran de la periferia es decir que eran secundarias secundarias en qué sentido en el sentido de que no tienen la autonomía suficiente para tener el desarrollo moderno y cuál es la clave del desarrollo moderno bueno en su en su intuición en su lectura inicial Previs entiende que el desarrollo moderno conlleva una relación muy fuerte una relación fuerte sistemática dinámica con el progreso técnico con el progreso técnico pero claro el progreso técnico no viene de allí no el progreso técnico es el resultado del avance del desarrollo del conocimiento científico y entonces lo que Previs identificó como característica de los países de la periferia es que carecíamos de autonomía tanto en el desarrollo científico como en la aplicación de ese conocimiento de forma práctica que es el progreso técnico identificó 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 que teníamos ese problema y por eso entendió que había un problema a resolver y era como desarrollábamos en estos países las condiciones las instituciones para que acá en estos países se desarrollara una mayor capacidad de desarrollo en la ciencia y en el uso práctico de la misma ¿para qué? para aumentar las capacidades de la sociedad en la propiedad en la producción de riqueza y en la generación de bienestar en las sociedades pues bien entonces Previs identificó eso y claramente dijo claro es que hay una simetría fundamental la simetría los países del centro tienen una autonomía relativa no completa pero tienen autonomía relativa en ese campo mientras que los países que no la tienen son países de la periferia dependen de su relación con el centro y todavía seguimos haciendo miren ustedes la estructura de las importaciones de Colombia ¿no? en la balanza comercial y ustedes van a mirar la estructura y entonces ¿qué es lo que importa a Colombia? el 20% son bienes de consumo el otro 40% son bienes intermedios es decir materias primas que no producimos o producimos mal y el otro 40% es todo el progreso técnico que no hemos desarrollado bienes de capital y bienes de equipo es todo el progreso técnico que no hemos desarrollado y que necesitamos para poder mantener el funcionamiento de nuestro aparato económico y para mantener los estándares de relativo bienestar o de calidad de vida o de comodidad que tenemos eso es un indicador claro de que PREVIS tenía la razón y por qué me refería yo antes a Corea a la República de Corea me refiero a la República no a la Corea del Norte porque allí desarrollaron unas instituciones importantes para propiciar un escenario de desarrollo pero una diferencia con Colombia mientras para Corea ha sido una bendición la escasez de recursos naturales porque en ausencia de recursos naturales Corea ¿qué tuvo que hacer? cultivar desarrollar y potenciar el talento de su población es decir mejorar las aptitudes las aptitudes pero no de un pequeño grupo de una élite no de toda de toda la población mejorar las aptitudes modernas en conocimiento en ciencia en uso de esa ciencia de forma práctica y entonces eso es lo que observamos nosotros en Corea del Sur un país que producía lo mismo que Colombia en los años 60 y Colombia sigue hoy produciendo lo mismo de los años 60 pero Corea hoy produce muchas cosas más entonces no había empresarios modernos en Corea no había existía una aristocracia ya llena de favores lo mismo que acá como antes existía pero no hubo una política dirigida a que esa aristocracia o se modernizaba o se modernizaba y entonces crearon los empresarios modernos y crearon la cultura del trabajo moderno es decir la productividad como productividad social no la productividad de Falcao pues Falcao funciona pero si funciona todo el equipo observen es todo el equipo entonces es la productividad como productividad social incluso a veces ahí no importa que se distinga este o aquel es la productividad del trabajo como trabajo de la sociedad como trabajo colectivo la fuerza de Corea es el trabajo el trabajo social obviamente el uso de la ciencia el uso práctico de la ciencia el desarrollo la innovación etcétera y todo eso articulado en un proceso bien pensado en un proceso bien coordinado donde obviamente hay un elemento que es fundamental eso no se logra si la educación no es la misma eso no se logra si la educación no es la misma y ese es uno de los grandes problemas de Colombia la educación no es la misma Colombia yo lo señalo con toda franqueza tenemos estratos sociales para que la población tenga acceso a unos servicios básicos ¿no es cierto? pues para eso sirve la estratificación para establecer unas tarifas que todo el mundo pueda acceder a los bienes ¿a cuáles bienes? al gas al agua a la electricidad etcétera pero bueno logramos que la gente acceda a eso eso está muy bien pero observen ahí el bien que reciben es un bien homogéneo es el mismo bien la calidad del agua en el norte de Bogotá o en o en o en los barrios más 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 escasez de menos recursos el agua es la misma solo que la tarifa que pagan es distinta pero en educación en Colombia si la heterogeneidad es gigantesca ese es un problema no hay seis estratos de educación el bien que se recibe no es el mismo y eso eso incide sobre la coordinación eso incide sobre el trabajo en equipo un elemento fundamental para el trabajo en equipo es tener todos el mismo lenguaje la eficiencia comunicativa y eso implica que todos tengamos un nivel de comprensión y de análisis y de entendimiento de los problemas homogéneo razón tenía previs decía es que las sociedades del centro son más homogéneas y las de la periferia son más heterogéneas de hecho América Latina marca siempre entre los puntos más altos de desigualdad económica cuando se mira a América Latina por ese coeficiente que se conoce como el coeficiente de desigualdad que es el coeficiente de Gini en Colombia el coeficiente de Gini es uno de los más altos en el mundo cerca de 54 bueno variará de un año a otro etcétera pero ahí está entonces el problema es que efectivamente en Corea el proceso avanza pero avanza ¿por qué? porque hay unas políticas públicas consistentes y eficaces en distintos campos para la educación para el proceso económico de acumulación de capital y para la orientación de ese proceso económico de acumulación de capital al desarrollo productivo moderno y yo enfatizo la palabra moderno porque no se trata de crear actividades se trata de crear actividades modernas ¿qué es lo que distingue una actividad moderna? una actividad moderna es donde la productividad la productividad del grupo social de trabajadores aumenta y aumenta con la ayuda de la técnica es decir con la ayuda del progreso técnico el progreso técnico está tanto en los saberes de los trabajadores tanto en sus saberes en sus aptitudes como en las herramientas o en los medios con los que trabajan y en esa sinergia en esa combinación apropiada es que se logra la productividad vayan ustedes a ver los indicadores de desempleo de Corea y ustedes van a ver si en Corea hay empleo informal van a ver si hay economía informal en Colombia la economía informal todavía ronda el 45% de la población activa es decir es población que no está ni en la economía tradicional ni en la economía moderna esa es una realidad de Colombia ahora yo señalo esto con una intención no para que ustedes después me digan que es que soy pesimista no no yo lo que pienso es que los problemas hay que reconocerlos ese es el punto de partida si reconocemos un problema podemos trabajar sobre él y se pueden buscar soluciones bien entonces digamos yo he tratado de plantear que en efecto la economía colombiana es una economía moderna capitalista pero todavía con una moderna con una modernización a medias en la bibliografía que yo puse de referencia señale un texto de Raúl Previs que sugiero que lean un texto que él escribió hace 45 años pero si ustedes lo leen ustedes van a ver que muchos de los argumentos que él utiliza en ese texto siguen siendo válidos hoy es decir como si la historia no hubiera pasado ese texto tiene por título transformación y desarrollo la gran tarea de América Latina es un texto de referencia importante porque los problemas que él identifica ahí siguen siendo los problemas de hoy siguen siendo los problemas el problema uno de los problemas más importantes que él identifica es eso que él llama la población redundante cierto el desperdicio de esa población el desperdicio de las potencialidades de esa población por no crear las condiciones para que esa población se integre adecuadamente en las actividades de producción modernas entonces les les recomiendo tener presente eso porque justamente lo que podemos decir es que la economía colombiana es una economía moderna es una economía capitalista pero con unas instituciones que desafortunadamente no propician adecuadamente el escenario para mejorar las condiciones por un lado de crecimiento económico por supuesto y por otro de desarrollo económico voy a detenerme ahí en esta parte para pasar a otra que me parece también muy importante hace algunas semanas perdón hace algunas semanas no hace ya algún tiempo algunos meses estuvimos haciendo una reflexión en la Academia de Ciencias Económicas sobre el tema de las perspectivas para el posconflicto el problema del que alternativas o sea que que se podría pensar en términos de modelo de desarrollo para el posconflicto y en esa sesión se señalaba que había la preocupación que en la negociación de la guerrilla con el gobierno en esa negociación no estaban todos los temas y a mí no me preocupa que estén todos los temas es que no deben estar todos los temas ¿cuáles temas deben estar? deben estar los temas que permitan que termine ese conflicto o sea deben estar los temas que permitan que la guerrilla se ponga de acuerdo con el gobierno y que decida dejar las armas y obviamente la pregunta que uno se puede hacer es si esos son todos los temas y por supuesto yo les puedo decir que no son todos los temas esos son los temas que interesan digamos al tema del conflicto entonces y ciertamente el conflicto históricamente en Colombia ha sido un conflicto rural ¿cierto? el conflicto ha sido pues por ahí hay algunas escaramuzas urbanas chiquitas ¿no? a veces a veces se dice que hay grupos en las universidades pero son escaramuzas pero donde ha habido el conflicto donde ha estado vivo el conflicto donde se ha manifestado el conflicto donde ha habido el dolor y la muerte y la sangre del conflicto ha sido en el campo y obviamente entonces un reto fundamental un reto fundamental para resolver el conflicto es encontrar los acuerdos tanto con la guerrilla y observen no es un azar que uno de los temas primeros que trabajaron fue el problema de la política con relación al sector agrario y a la tierra fue uno de los primeros temas ese es un problema a resolver porque si no se resuelve la tierra seguirá siendo un problema de conflicto entonces no servirá solo para terminar el conflicto con las FARC es que hay que resolver estructuralmente ese problema entonces si uno mira el caso de Corea el otro caso el caso exitoso ¿qué hizo Corea? una reforma agraria eficaz si ustedes me preguntan yo les mando una bibliografía donde hay un análisis perfecto de eso en Corea hubo una reforma agraria eficaz ¿qué quiere decir eficaz? le dio estabilidad al campo integró el campo al desarrollo del país la producción agrícola sirvió para sostener a la población urbana y hacer que los trabajadores que fueran migrando y fueran a las actividades industriales se pudieran sostener adecuadamente con las provisiones del mundo rural sirvieron a que el sector agrícola fuera un sector del desarrollo económico no el único sector ni tampoco el principal porque si ustedes van a ver el crecimiento de Corea ha sido principalmente industrial entonces el crecimiento no fue principalmente agrícola pero el sector agrícola le dio estabilidad se articuló complementó desde ese punto de vista fue fundamental que problemas hay en Colombia con relación al sector rural podemos empezar a hacer el inventario todos los días en los informativos en las noticias que recibimos que noticias nos llegan los derechos de propiedad en Colombia no están bien definidos como no están bien definidos a ver un momentico quiero hacer una aclaración cuando un derecho de propiedad está bien definido cuando está bien definido cuando todo el mundo sabe que el estado que el estado garantiza y asegura y protege ese derecho de propiedad y que por lo tanto no puede ser modificado por la fuerza en Colombia porque se ha desplazado grupos de población de sus tierras etcétera ahí está el problema entonces cuando el presidente el actual presidente de Colombia planteó en su primer gobierno el tema de la restitución de tierras a mí me pareció una política no sólo muy conveniente sino muy necesaria imaginen ustedes que no se hubiera hecho esa política de restitución de las tierras a las a las poblaciones que fueron despojadas ojalá que esa política dé resultados si esa política no se aplica la señal que le queda a la sociedad ustedes saben cuál es cualquiera coge unas armas asusta a los propietarios en cualquier región del país se toma los terrenos hace que le se dan que le hagan que le firmen los papeles intimidados por el miedo y ya y entonces en Colombia sigue imperando la ley del más fuerte no la ley social el proceso de restitución es fundamental justamente para hacer valer que existe una ley social ojalá que ese proceso sea eficaz porque es fundamental para encontrar estabilidad pero no bastará solamente con que se fijen derechos de propiedad no bastará vendrán otros elementos que son necesarios ¿qué es lo que hay que buscar en Colombia? estabilizar el campo ¿cómo estabilizamos el campo? primero estabilizando reglas la regla de derecho de propiedad entonces uno puede decir que el campo en el campo la tierra es un activo ¿no? es un activo ¿por qué la tierra es un activo? porque con la tierra podemos producir riqueza ¿si? podemos producir alimentos o podemos producir materias primas es un activo pero ¿es suficiente ese activo? ¿es suficiente que entonces a la población se le restituya el derecho a que era propietario de la tierra? no ahí hay un elemento es que el mundo moderno el mundo moderno trabaja con distintos tipos de herramientas ¿cuáles son esas otras herramientas? ¿el campesino qué necesita además de la tierra? pues necesita que haya infraestructura porque ¿de qué le va a servir si él produce sus excedentes allá si produce pero no tiene cómo sacar los productos al intercambio entonces que haya infraestructura ¿qué otra cosa necesita ese campesino? ah necesita ah perdón pero él los conocimientos que tiene todavía son los conocimientos muy naturales muy elementales es su cultura campesina y con esa cultura con ese conocimiento su producción no crece mucho entonces ¿qué hay que hacer? dotar a ese campesino de conocimientos de mejores conocimientos para que conozca mejor los atributos del suelo cuál es el nivel de abono que puede dar etcétera para mejorar la producción entonces a ese campesino hay que dotarlo de otros activos el conocimiento es un activo ¿pero bastará el conocimiento para la producción? no porque ese campesino también tiene que aprender a manejar su unidad como una unidad económica en clave económica es decir tiene que aprender a administrar los costos administrar los insumos administrar el comportamiento de los precios de lo que produce en la economía entonces también necesita conocimientos para la administración económica de su unidad de producción ¿y bastará con eso? no, no bastará porque necesita otro progreso técnico necesita insumos lo que hay que hacer es que este campesino tenga acceso a buen conocimiento y que pueda mejorar en eso que llamamos el benchmarking o las mejores prácticas las mejores prácticas para la cultura para la agricultura las mejores prácticas también para el ambiente entonces observen ahí tiene que haber políticas activas dirigidas a mejorar las condiciones de esta población entonces se trata de crear un escenario un escenario donde a partir de las actividades de producción a partir de las actividades de producción no a partir de las actividades violentas sino a partir de las actividades de producción la población pueda tener y pueda pensar que puede progresar que puede progresar con su esfuerzo con su desarrollo productivo y entonces que vamos a encontrar estas distintas zonas donde ha habido tanta violencia se pueden convertir es en zonas económicas zonas de producción de riqueza y al mismo tiempo esa riqueza la riqueza ¿cómo se obtiene? aumentando la producción y aumentando la producción aumentan los ingresos y aumentando los ingresos van aumentando las posibilidades de mejora efectiva en términos de bienestar y en términos de progreso técnico de esa población ¿no? entonces disculpe yo apago acá ya entonces bien entonces hay un hay un reto grandísimo en el campo porque en Colombia las políticas han sido muy favorables muy positivas efectivamente a donde está la mayor parte de la población las ciudades las ciudades tienen infraestructura las ciudades tienen bienes básicos las ciudades tienen vivienda las ciudades tienen muchas cosas pero efectivamente hay un gran una gran brecha de condiciones de desarrollo entre el campo y la ciudad entonces tiene que haber políticas activas dirigidas a mejorar los escenarios del campo pero eso no basta eso no basta hay que mejorar las condiciones en la ciudad también porque en la ciudad también la desigualdad es protuberante es decir grandes sectores de la ciudad viven justamente en eso que llamamos la economía informal entonces hay que crear escenarios para que esa población pueda acceder pueda acceder a a mejores a mejores condiciones de integración en el mercado moderno para que puedan integrarse efectivamente a actividades con ganancias de productividad pero eso no se va a dar de la noche a la mañana eso que necesita un esfuerzo muy grande de disciplina de desarrollo eso necesita esfuerzos muy grandes de inversión económica de eso que llamamos acumulación de capital para crear empleos modernos a ese 45% de población que está en la informalidad tenemos que crear muchas empresas eso fue lo que hizo Corea con una disciplina de desarrollo forzando a que hubiera inversión a que hubiera en muchos elementos a que hubiera nuevas industrias en Colombia abandonamos la política de desarrollo industrial desde los años 90 llevamos 25 años de abandono de política industrial en Corea en Taiwán en el sudeste del Asia el proceso de la industrialización ha sido continuo ¿por qué continuo? en los años 60 fue la industria textil en los años 70 fue la industria química y de plásticos en los años 80 fue la industria automotriz en los 90 fue la industria de la microelectrónica entonces la industrialización y la sustitución de importaciones ha sido un continuo ¿y eso a dónde no se va? entonces el problema es la sustitución de importaciones aquí en Colombia uno con mucha frecuencia encuentra una referencia peyorativa a la sustitución de importaciones yo señalo el problema no está en la sustitución el problema está en la forma como ella se establece la sustitución de importaciones en América Latina condujo a crear una cultura de renta una cultura patrimonial una cultura medio moderna medio no moderna distinto ustedes van a ver en Taiwán o en Corea la sustitución de importaciones que allá ha sido una continuidad la sustitución de importaciones permitió consolidar la industria textil consolidar la industria química consolidar la industria siderúrgica la industria naval la industria maquinaria la industria microelectrónica y todo lo han hecho con sustitución de importaciones porque todas las tecnologías la gran mayoría de las tecnologías sobre las cuales trabajaron no habían sido generadas por ellos fueron procesos de sustitución de importaciones bueno como no tenemos mucho tiempo como no tenemos mucho tiempo y lo que de lo que se trata es más bien de dejarles a ustedes inquietudes les voy a presentar ahora unas diapositivas unas diapositivas y yo les comparto este documento para que lo miren lo lean y lo y lo y lo piensen ya unos indicadores mire estos indicadores son en el 2010 11 y 12 mire colombia en ese año 2010 era la 27 economía por tamaño en el mundo de 180 si era la 27 en el mismo año ya a nivel per cápita ya el puesto ya el puesto no era el 27 era el 85 sobre 181 en el índice de desarrollo humano ocupaba el puesto 87 sobre 187 países en el índice global de competitividad del foro económico mundial ocupaba el puesto 69 y en el índice de paz global el puesto 144 sobre 158 países el último índice nos dice muy bien el problema que tiene Colombia el gran problema que tiene Colombia y ese problema es en gran medida institucional en qué medida los colombianos respetamos y compartimos unos valores en qué medida encarnamos y acatamos esos valores y esos principios y los respetamos unas reglas para hacer la convivencia etcétera en comparación claro ahí están los otros casos para mirar yo les menciono simplemente para que ustedes Suiza es el primer país en el índice de competitividad global ¿cierto? es el 1 y ahora vamos a mirar algo en relación con Suiza y Colombia y Suiza es el 9 en el PIB en términos per cápitas en paridad de poder adquisitivo observen el cambio frente al siguiente año que viene que es el 2013 2014 acá Colombia estaba en desarrollo humano en el puesto 87 y bajó al puesto 98 en índice de paz global estaba en 144 y bajó al 150 eso produce un poco de hilaridad pero creo que es para preocuparse ¿si? ahí están los retos de Colombia el problema no es solamente la negociación con la guerrilla el problema el problema es cómo construimos instituciones para el desarrollo de otra manera en donde mejora un poquito es en el índice del PIB per cápita que pasa de 85 a 81 ¿no? y en el índice global de competitividad que pasa de 69 a 65 bien por otra parte aquí vemos los distintos elementos que en ese informe del foro económico que es un foro de empresas principalmente allá van los gobiernos pero es un foro privado principalmente el foro ese ¿no? y entonces ahí hay unos elementos que toman en consideración ¿no? obviamente los que están más cerca de 7 son los mejores entonces Suiza es el que está más cerca de 7 son los mejores y los que están más abajo son los peores obviamente Colombia tiene en casi todos los peores indicadores si comparamos con Chile por ejemplo en Colombia en todos el único indicador que Colombia es mejor que Chile es en el tamaño del mercado y es que Colombia tiene el doble de población de Chile ¿sí? pero en eficiencia del mercado en eficiencia del mercado laboral en desarrollo del mercado financiero en disposición tecnológica en tamaño del mercado es donde Colombia es más grande que Chile pero en todos los indicadores Colombia es inferior y aquí está hecho con comparación con Brasil y con Suecia también esto con base en el 2012 y acá esto está hecho con base en 2014 con Canadá con Chile y con México y con Chile acá vuelve otra vez a repetirse la historia ¿no? con México sí tenemos problemas bastante comunes ¿no? esa inclinación fuerte a resolver muchos temas con o corrupción o ilegalidad o violencia ¿no? entonces bueno ahora en el en este en estos documentos del foro mundial hay un hay un tema que lo hace que lo toman con base en las empresas consultan a las empresas y hacen unas encuestas con las empresas entonces ¿a ustedes qué les muestra esta diapositiva? estamos comparando inicialmente Colombia con Suiza ¿eh? entonces ¿cuál es el mayor problema que tiene Colombia frente a Suiza? sin duda la corrupción y la corrupción es es una sociedad perdón perdón yo lo digo con toda franqueza es una sociedad cómplice es una sociedad venal que es una sociedad no rigurosa que las regulaciones laborales pero siendo las regulaciones laborales es el primer país en competitividad y que las regulaciones tributarias y en Colombia existe una aversión para hacer que los impuestos mejoren la la equidad ¿no? en Chile perdón en Suiza y en Europa los impuestos sirven para mejorar la equidad y las empresas dicen en Suiza hay escasa capacidad para innovar y aún así si es la primera economía en competitividad de ese indicador del foro económico mundial bien entonces esto para observar un poco el el panorama el panorama de el caso con Suiza y ahora miremos el caso de Canadá y se repite la historia y Canadá pues no es el primero en competitividad es como el 12 pero las diferencias son las mismas observen la corrupción para Colombia la delincuencia y mientras que en Canadá son problemáticas las tasas impositivas o son problemáticas la escasa capacidad para innovar o es problemático el acceso a la financiación bien ahora continuando con el argumento que les planteaba de Previs entonces Previs llegó al siguiente planteamiento el crecimiento moderno depende en gran medida de hacer que la población que la población de un país tenga acceso a el avance de la técnica a hacer uso del progreso técnico ¿cierto? y intuitivamente él no lo no lo escribió pero lo dejó lo dejó indicado intuitivamente él claramente mostró que al progreso el progreso técnico no es un bien público ¿no? un bien público es un bien al cual se tiene acceso de manera libre y no se paga por él es decir usted no tiene que pagar para tener eso entonces Previs señala intuitivamente el progreso técnico no es un bien público pero al acceso al progreso técnico si depende en gran medida de que medios tiene cada persona ¿cierto? depende del ingreso que tiene la población entonces una forma de mirar de interpretar el análisis a partir de Previs es la siguiente es la siguiente ustedes ven bueno aquí estamos dividiendo esto no en quintiles sino en sextiles imaginemos la población de un país dividida en seis partes es los rectángulos de color azul más oscuro ¿cierto? esos serían los sextiles digamos el más chiquito de todos es la población más pobre y el más grande de todos es la población más rica ¿no es cierto? la población más rica y entonces uno puede decir la población más rica por tener mayor ingreso mayor ingreso disponible pues tiene más fácilmente acceso al progreso técnico se lo ilustro para tener acceso al progreso técnico hoy hay que saber inglés ¿quiénes tienen acceso al inglés desde la escuela? los colegios bilingües y trilingües ¿y quiénes tienen acceso a los colegios? no es toda la población son los sectores que tienen mayor ingreso o sea el ingreso no es el inglés no es el progreso técnico pero es una herramienta para acceder ¿no es cierto? entonces efectivamente tienen mayor posibilidad ahora no solamente tendrán acceso al inglés sino que tendrán acceso con el inglés seguramente a Stanford o a Harvard o a MIT ¿cierto? entonces están más cerca digamos de dónde está la frontera técnica quien tiene más ingresos o sea los medios importan los medios son importantes mientras que la población más pobre ustedes ven qué tan alejada está ni siquiera llegarán a un buen castellano no ni siquiera llegarán a un buen castellano diferencia con Francia porque en Francia la educación es pública es obligatoria es gratuita y el francés de más bajo nivel de más bajo nivel escribe muy bien porque desde la escuela un valor fundamental en Francia es su lengua moderna que es el francés y todos los franceses tienen que manejar muy bien y con mucho rigor esa lengua entonces yo me sorprendía de un amigo obrero que tenía que me mandaba unas cartas impecables ¿no? yo decía miércoles no, ¿por qué? esa es la cultura ese es el sistema son las instituciones entonces acá pasa eso entonces claro esto nos da un indicador de cómo una economía puede estar en relación con el avance entonces si ustedes ven la línea punteada de arriba digamos supongamos que este es un país en desarrollo y no está en la frontera técnica entonces los más pudientes el sextil más rico todavía tiene una diferencia de brecha con digamos con el conocimiento más avanzado que puede haber en Alemania o con el conocimiento más avanzado que puede haber en Japón o en los Estados Unidos y por el otro lado pues la línea punteada al lado derecho es porque la población puede crecer todavía puede crecer eso nos brindaría las condiciones y las posibilidades de crecimiento entonces la productividad en el mundo moderno está dependiendo de la relación con el progreso técnico entonces la población más rica está más más cercana a la frontera técnica la más pobre más alejada entonces a partir de esta ilustración a partir de esa ilustración observemos la comparación de Colombia con Suiza es en dólares constantes del año 2000 o sea estamos comparando los datos tal cual son este es el ingreso promedio de los más ricos y de los más pobres de los dos países observen los más pobres en Suiza tienen un ingreso per cápita superior a los más ricos de Colombia y yo pregunto y es por falta de recursos es que Colombia no tiene nada Colombia se parece a Corea del Sur que Colombia sufre es de la maldición de los recursos claro Venezuela es peor todavía no porque no yo les puedo presentar cosas que investigaciones que hago que evidencian la situación de Venezuela en Venezuela es peor todavía pero hay esa diferencia es la situación de Colombia frente a Suiza miremos la situación y la comparación con Canadá y yo señalo no es que los colombianos no tengan talento que si algo me vivo yo dando cuenta en mi trabajo académico es que son muchísimos los colombianos con talento el problema no es el que el problema es el como como lo utilizan y para que lo utilizan lo utilizan en una lógica eminentemente individualista no colectiva ese es el gran error de Colombia y ese es el gran error de quienes promueven las políticas del mercado individualista porque puede también haber mercado en una economía donde el trabajo y el progreso se hace colectivamente con el esfuerzo como la productividad moderna es productividad social y obviamente para trabajar la productividad social significativamente tendríamos que trabajar la equidad observen que sociedades como la suiza o la canadiense son mucho menos desiguales la diferencia entre los ricos y los pobres es mucho menor el Gini en Canadá y en Suiza está por el lado entre 30 y 35 que es un índice de desigualdad entre más bajo el Gini más menos desigual la sociedad entonces entre 30 y 35 en Colombia entre 50 y 55 uno de los más desigual y si vamos a ver el tema de la propiedad rural en Colombia el Gini pasa de 80 el Gini pasa de 80 ahora miremos el ejercicio comparando con economías latinoamericanas aquí es Colombia frente a Brasil y frente a Chile 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 tiene un per cápita un poquito mayor ¿no? y estas son las tres muy desiguales también el Gini de Chile también es de 50 y algo ¿no? el de Brasil es debe estar por los mismos un poco menor al de Colombia pero pero similar ¿no? bien entonces a ver yo yo en esta en esta presentación que no no la quise hacer explícita acá pues ustedes la leen ustedes la leen plantean sus interrogaciones si les dan curiosidad si les surgen preguntas me las mandan yo con gusto se las respondo lo importante es que la revisen que la piensen y lo que aquí se plantea fundamentalmente es que efectivamente si queremos construir la estabilidad de Colombia para que sea una sociedad basada más en en la comunicación en el diálogo en en la solución digamos no violenta de conflictos o de diferencias primero tenemos que encontrar procesos institucionales que le den estabilidad a las reglas de la sociedad una regla fundamental por supuesto los derechos de propiedad en las grandes ciudades ese derecho está bien definido ustedes pueden libremente en las grandes ciudades tomar decisiones de intercambio de forma libre y no pasa nada y tranquilos pero todavía en el campo existe mucho problema en la definición de esas reglas y esos derechos hay que buscar soluciones ahí hay que buscar estabilizar el campo ¿cómo? yo no digo que la fórmula de Corea tengamos que copiar la Colombia tiene que encontrar su fórmula como les dije al comienzo no hay un modelo único de referencia a seguir pues cada país tiene que encontrar las claves de su desarrollo cada país tiene que encontrar sus propias claves institucionales ¿no? ¿para qué? para encontrar y construir la estabilidad pero si será fundamental un desarrollo que tenga en cuenta que tiene que activamente buscar que todos los colombianos todos no unos todos los colombianos de forma integral puedan pensar que pueden progresar en su propio país ¿y cómo? pues ahí es donde está el reto hay que hacer distintos tipos de políticas en Corea hubo gobiernos fuertes y alguien me decía algún día ah entonces para que haya desarrollo hay que tener gobiernos fuertes no necesariamente lo que hay que tener es disciplina de desarrollo eso no necesariamente tiene que ser gobiernos fuertes pueden ser instituciones fuertes puede ser una sociedad civil fuerte una sociedad civil con valores fuertes entonces si de lo que se trataría sería de eso de construir escenarios en los cuales se le dé al campo las condiciones de estabilidad o que el campo vaya encontrando porque eso no se va a lograr de la noche a la mañana una decisión de una ley en el parlamento no va a lograr eso eso es un proceso de construcción histórica involucrará ciertamente al parlamento pero no bastará con el parlamento involucrará necesariamente a la sociedad civil por eso uno de los textos que ustedes encuentran de los que yo mandé como para la para la lectura de 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 posible es un texto que le da mucha importancia a cómo fortalecer la sociedad civil como una eh como una institución fundamental de la democracia moderna efectivamente una cuando la sociedad civil es fuerte la corrupción forzosamente disminuye cuando la sociedad civil es fuerte hay transparencia cuando la sociedad civil es fuerte hay veeduría y entonces se reduce la corrupción cuando la sociedad civil es fuerte no hay no hay la fácil manipulación de la población porque es poco ilustrada hay esos elementos que son fundamentales y obviamente aquí hay que encontrar escenarios para el desarrollo incluyente entonces para el desarrollo incluyente que tendríamos que hacer bueno yo les dejo ahí la interrogación algunas pistas ustedes las pueden buscar en los textos pero creo que reducir brechas de recursos es fundamental y creo que una herramienta fundamental de reducción de esas brechas efectivamente es la educación pero señalar siempre que la educación es necesaria pero no es suficiente es necesaria pero no es suficiente porque de que valdrá les digo yo de que valdrá que entonces le demos una gran importancia a la educación terciaria entonces que salgan muchos profesionales pero que no haya empresas o que no haya actividades para desarrollar entonces observe ahí viene el punto entonces ahí hay que tener en cuenta algo muy importante que en la economía moderna los activos son complementarios unos con otros entonces no basta la tierra la tierra necesita infraestructura necesita progreso técnico necesita buenas prácticas necesita conocimiento agronómico necesita conocimiento económico o contable y lo mismo entonces en la ciudad no basta con formar profesionales para que después salgan a no saber qué hacer entonces hay que hacer justamente las políticas para que produzcan eso y hay que buscar efectivamente la consistencia entonces uno encuentra que en lugares de Colombia en distintos en regiones donde no exportan un peso hay disque carreras de comercio internacional entonces eso pasa en Colombia eso es parte de nuestro desarrollo institucional es instituciones cómplices ¿no? donde no manejan ninguna cosa relaciones internacionales ¿no? perdón eso es un engaño y el mismo Estado se vuelve cómplice de eso entonces observen esos puntos yo los quiero dejar plantados para que ustedes reflexionen y hagan su ejercicio y espero que que esto les sirva de algo muchas gracias aplausos aplausos Gracias.